Un gran momento está llegando, un momento histórico, donde todos nosotros, nuestros hijos, hermanos, amigos, vecinos y vecinas, votaremos por el sí a la autonomía. Por eso te esperamos, este miércoles 30 de abril, en el Cristo, a partir de las 4 de la tarde, para demostrar que estamos unidos y que todos estamos con la autonomía. Venga con su bandera, venga con su familia, venga con su corazón. Miércoles 30 de abril, a los pies del Cristo Redentor. ¡Te esperamos! ¡Gracias!